¿Cuántas oportunidades me das para encontrar tu carta? Todo el mundo te va a decir una A él le digo, mirá, ¿qué te parece si me das cinco? La gente se ríe enseguida y dice, bueno, dale, está todo bien O también pueden decir, mirá, voy a intentar encontrar tu carta No sé si es esta, 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 o incluso puede ser esta Mirá, no estoy seguro si una de estas cinco cartas es tu carta Pero si una de estas cinco cartas es tu carta, sería genial, ¿verdad? Le van a decir, sí, sería genial A él pueden hacer dos cosas, ¿se las pueden mostrar? Mirá, no sé, ¿es una de estas tu carta? Te dicen, sí, ah, voy por buen camino Ahí hay dos cosas, en ese caso no lo hice por una razón, como digo De que la atención de él no estaba ahí Y quería hacer el truco lo más rápido posible Para generar el impacto visual, más que nada Entonces le digo, mirá, fíjate que una de estas cinco cartas es tu carta Sí, genial, estoy por buen camino Mirá, vamos a mezclar las cartas, querés que las mezcle, las mezclamos Ahí lo único que estoy haciendo es, van a controlar el 4, sí, que quede abajo Que quede abajo de todo, eso es lo único que tienen que hacer Van a controlar la carta elegida, él, abajo Y ahí le van a pedir que haga esto Que agarre los dedos y que aprete El tema de la presión es una presión exacta Es decir, me quiero que hagas así, apretá, pero no muy fuerte Solamente así, tiene que decir, mirá, quiero que abras, apretá, pero no muy fuerte Ustedes pueden mover las cartas, van a sentir que hay una presión Porque si hacen así, las cartas no se mueven Pero si le dejan muy flojo, todas las cartas se van a cagar Entonces ellos tienen que tener cuidado con eso Tiene que ser una presión exacta Otra forma como lo pueden hacer, es pedirle que haga un puño Y ustedes van a poner las cartas acá De esa forma es la forma más fácil de hacerlo Ustedes van a hacer así, y la carta va a quedar ahí Es así de fácil, sí Entonces pueden hacerlo de cualquiera de las formas Si se animan a hacerlo así, practiquen Yo normalmente lo que digo es, quiero que apretes Pero no muy fuerte, solamente sé delicado Entonces esa es la presión exacta Pero si lo hacen así, funciona de una forma excelente, sí Y ese es el truco, si van a tener la carta elegida abajo de todo Van a poner así, van a poner las cartas Le digo que piensen en la carta, que no se asuste Que voy a hacer algo un poco agresivo ¿Estás preparado? ¿Sí? ¿Sí? Mirá, fíjate Van a golpear, solamente van a golpear, ¿sí? Las cartas caen, no importa si se caigan al piso No importa nada, toda la atención va a estar ahí Si están en un grupo cuando hacen eso Las personas no lo están esperando Todos reaccionan de esa forma No, no, no se preocupen por las cartas Miren esa, porque quedó una sola carta Y además es exactamente la carta elegida Ahí las personas reaccionan, les encanta Es un truco muy visual, muy impactante Con un poco de efectos visuales Digo, que llama la atención que ustedes estén golpeando algo El sonido, ¿sí? También llama la atención Es todo como muy visual, muy abierto Entonces está bueno para hacer magia Con un grupo de personas Esto es más bien para hacerlo con 4, 5, 6 personas Pasarse a hacer que la persona venga adelante y lo ayudase Ahora vamos a hablar de la parte teórica, ¿sí? Yo generalmente esto lo hago con hombres No lo hago con mujeres por un tema de que como estoy golpeando y todo Me parece medio agresivo a veces Y la intención es no le hagan carta firmada Porque ustedes ya saben cuál es la carta Y como digo, la parte teórica sería Hacerlo todo muy tranquilo, muy calmo Adaptarse a la situación ¿Sí? Algo importante también es Ustedes pueden decir Mirá, voy a intentar encontrar carta Pero no estoy seguro, creo que es una de estas 5 Ustedes pueden agarrar las 5 cartas arriba Como yo hice Y ya está Porque ellos no estaban prestando atención Entonces por más que yo lo hiciera de esta forma ¿Sí? Una, no sé si es esta o no sé si es esta Para ellos da lo mismo Yo simplemente acá lo que hice fue agarrar las 5 cartas arriba Hice el truco Entonces tienen que adaptarse a las situaciones Como digo Y leer al público Y que ustedes se sientan cómodos Mi intención siempre es enseñarles Todas las herramientas y la teoría Para que ustedes se sientan cómodos Cuando hacen magia Y que se diviertan Recuerden que ustedes hacen magia Para divertirse ¿Sí? Todo este tipo de teoría y técnicas Enseño muchísimas técnicas Diríjanse a ninjadelamagia.com Es un curso increíble que hago Si quieren aprender trucos Muy visuales, increíbles Ese es el lugar para aprender También se pueden bajar mi libro gratis Chicos, por favor Pueden ir a cinturonigrodelamagia.com Libro completamente gratis Aparte de trucos exclusivos Por favor, si les gustó el video Pujar arriba Síganme en Facebook Estoy poniendo muchísimas fotos En Instagram Estoy poniendo también Mi Twitter personal Así que nada más Les mando un abrazo grande Estamos en Colorado Spring Me encanta este lugar Vayan a mi blog personal Si quieren seguir los videos Fuimos a escalar Hicimos una cantidad de cosas Estuvo muy bueno Les mando un abrazo grande Y los veo en el próximo video Chau